Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Cristina nos habla de la estructura de los planes de igualdad, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el plan de igualdad de Alcampo, la deontología en el sector financiero y el conflicto colectivo interpuesto por servicios comisiones obreras contra la empresa Paradores. Además, os hablamos de salud laboral en el sector de la restauración colectiva. Empezamos. El pasado viernes 27 de mayo se firmó el segundo plan de igualdad de Alcampo, que entre otras cosas implementa medidas para que las nuevas oportunidades de desarrollo y mejora de condiciones sean igualmente accesibles tanto para los hombres como para las mujeres de la plantilla. Comisiones Obreras valora muy positivamente haber conseguido que este nuevo plan sea mucho más ambicioso que el anterior. Recientemente la Fiscalía esculpaba a la cúpula de Banco Santander y señalaba a los trabajadores por la venta de productos complejos. ¿De verdad piensa la Fiscalía que los y las trabajadoras actúan por su cuenta y riesgo? Comisiones Obreras recuerda a las plantillas del sector financiero que las empresas presionan hasta límites insostenibles para que se cumplan los objetivos, pero después no van a respaldar a ningún trabajador ni trabajadora si se ve perjudicada. El pasado 31 de mayo se celebró en la Audiencia Nacional el juicio por el conflicto colectivo interpuesto por Servicios Comisiones Obreras contra la aplicación unilateral por parte de la empresa Paradores del Acuerdo del ERE una vez transcurridos los tres años de vigencia pactados. Comisiones Obreras lamenta que de un tiempo a esta parte las relaciones laborales en Paradores se hayan tenido que judicializar. Orientación Sexual Hace referencia al objeto del deseo sexual. Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y o sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo o de ambos, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. No se puede determinar la orientación sexual de una persona con solo mirarla u oírla hablar. Trastornos musculoesqueléticos, cortes, quemaduras, inhalación de productos químicos, riesgos psicosociales derivados de la carga de trabajo o del trabajo con colectivos especiales, etc. Estos son solo algunos de los riesgos para la salud a los que se enfrentan las y los trabajadores del sector de colectividades. El sector de la restauración colectiva abarca diversas actividades que van desde cuidadoras a cocineros, camareras, auxiliares de limpieza, etc. Actividades que llevan aparejadas muchos riesgos para la seguridad y la salud de las plantillas y que se deben abordar. Trabajamos con cuchillos, cuchillos grandes, cuchillos muy afilados, en lo cual estamos teniendo infinidad de cortes. Se trabaja con productos químicos, en lo cual no vemos el riesgo de que podemos... Para empezar a respirar esos vapores y para seguir, pues que nos pueden salpicar y tener una lesión ocular o que maduras a nivel de brazos, infinidad de riesgos. Pasas, pues de un horno te metes en el congelador. Luego del congelador pasas otra vez a la plancha. Luego tienes trastornos músculo-esqueléticos. O sea, ¿qué quieres decir? Pues de que tienes lesiones también de movimientos repetitivos. Llegas desde por la mañana, tienes mucha carga de trabajo en el sentido de que llega una plataforma y tienes que estar cogiendo peso. Luego también tienes que tener mucho cuidado con el tema de los riesgos biológicos, de la contaminación cruzada, o sea, con el tema de alimentos crudos y alimentos cocinados. Y luego que somos un sector que estamos tanto en hospitales, estamos en residencias, estamos en empresas, estamos en colegios y tenemos clientes que son de mucho riesgo. La gran carga de trabajo y la falta de concienciación del riesgo real juegan en contra de la prevención. Tampoco ayudan los medios televisivos que emiten un sinfín de programas de cocina donde la prevención brilla por su ausencia, haciendo cundir la idea entre los propios trabajadores y trabajadoras de que todo vale. Las empresas deben abordar este problema dando formación a las plantillas e implementando las medidas necesarias para prevenir estos riesgos. El gran ahorro que tendrían si hiciesen una buena prevención, ya que los accidentes laborales, aunque no son graves, pero sí que es cierto de que son mucha cantidad de accidentes laborales el que tenemos en este gremio, porque la prevención no se está haciendo correctamente. Entonces, económicamente se verían muy beneficiados a la hora de hacer una prevención viva, activa. Para comisiones obreras es imprescindible que las personas trabajen en un entorno seguro y por ello sitúa la salud y la seguridad en el trabajo como uno de los puntos clave de su labor sindical. A raíz de la firma del convenio se han formado diferentes comisiones. Una de ellas es la Comisión de Salud y Seguridad, en la cual estamos desarrollando un reglamento, a ver si le dan el visto las otras partes, tanto UGT como la parte empresarial, a ser reglamento. Y lo que sí nos gustaría a futuro sería desarrollar una guía preventiva que podamos aplicar en todas las empresas a nivel estatal. Los planes de igualdad se recomiendan que sigan la siguiente estructura. Una introducción donde se haga mención de si el plan de igualdad ha sido fruto de un acuerdo de empresa o si ha sido a través de un acuerdo con una entidad pública o alguna contingencia específica. En segundo lugar, se hace referencia al resultado del análisis del diagnóstico previo de situación en la empresa. Se hace una especie de resumen de cuáles han sido las conclusiones que se han sacado a través de ese estudio. Pues si hay diferencias salariales, si hay poca representación de mujeres en órganos de dirección, etc. En tercer lugar, se tienen que marcar los objetivos. Siempre se recomienda que como objetivo genérico o principal esté la integración de la igualdad de oportunidades en la gestión de los recursos humanos de la empresa. Aparte de este objetivo general, se marcan objetivos para cada uno de los ámbitos de intervención. Esos objetivos tienen que ser consecuencia del análisis del diagnóstico de situación. Para cada uno de los ámbitos de intervención en un plan de igualdad, se van a establecer objetivos específicos que respondan a esa necesidad detectada a través del diagnóstico. Esos objetivos específicos serán conseguidos a través del desarrollo de las acciones o medidas. En esas medidas se tiene que hacer una descripción de la misma, determinar quién va a ser el responsable de llevarla a cabo, qué planificación de acciones, de difusión, formación, de ejecución se van a llevar a lo largo del plan. Tiene que haber un cronograma. Y también es muy importante determinar qué indicadores nos van a servir para hacer el seguimiento y la evaluación de esa acción o medida determinada. Tenemos que fijar indicadores cuantificables. Es recomendable establecer un valor mínimo y un valor máximo para cada objetivo. Eso nos permitirá hacer una valoración de carácter objetivo y no arbitraria. Además de los objetivos específicos, las acciones, el cronograma, la persona responsable, los indicadores para hacer el seguimiento y la ejecución, tiene que haber un presupuesto asignado para cada uno de estos ámbitos de intervención en la empresa. Y por último, a nivel general, para facilitar la gestión y el desarrollo del plan, pues tenemos que fijar, como no, cuál va a ser su duración o vigencia, quién va a formar parte de la comisión de seguimiento, cuáles van a ser sus competencias y cualquier otra especificación que ayude a hacer un buen desarrollo de ese plan de igualdad. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en unos días. Mientras tanto, ya sabes que puedes vernos en el Facebook, la web o el canal YouTube de Servicios Comisiones Obreras.